Título sorpresa, hoy Mar del Plata está más feliz que nunca. Fue a partir del 11 de agosto en esa noche donde se inauguró el showroom de la firma Preciso. Abrió sus puertas allí en esta ciudad en una alianza con profesionales locales que ya venían conociendo y trabajando con esta marca. Una empresa del interior del país con planta industrial en la localidad de Calchaquí que va jalonando con su bandera roja desde la firma Preciso distintos puntos estratégicos del país. Por supuesto que acompañamos y felicitamos a la familia Pereyó que esa noche se hizo presente. Sí, felicitaciones porque el esfuerzo, ¿qué significa hacer esto desde el interior? Los que hacemos cosas lo sabemos, García. Así que felicitaciones a todos los Pereyó, a los cuatro. Los cuatro estuvieron allí traccionando mientras iba formando este showroom que será una oportunidad de llevar estas tendencias italianas que esta firma Preciso tiene a esta, a la ciudad feliz con las últimas tecnologías y los últimos materiales.